... ...cada primavera, Sevilla se engalana en Semana Santa... ...el mayor casco histórico de España... ...se convierte en un deslumbrante escenario barroco... ...en el que valiosas tallas con siglos de historia... ...se procesionan entre olor a incienso y azahar... ...tambores y saetas. Su estética y espiritualidad han traspasado fronteras... ...y fue una de las primeras en ser declarada... ...de interés turístico internacional... ...en este viaje desentrañamos la fiesta grande... ...en un recorrido por rincones imprescindibles de la ciudad... ...visitaremos templos, entraremos en locales de almacofrade... ...y recetas cuaresmales... ...conoceremos trucos para colocarse la mantilla... ...y técnicas de imaginería... ...y asistiremos a un ensayo en una escuela de saetas... ...una ruta para vivir intensamente... ...estos días de pasión y misterio. Iniciamos nuestra ruta... ...en la puerta norte de las murallas de Sevilla... ...antesala del templo de una de las grandes devociones... ...de la cristiandad... ...la Esperanza Macarena... ...es una talla anónima, del siglo XVII... ...y es titular de una cofradía fundada en 1595... ...por el gremio de Hortelanos... ...cuando esta zona era netamente agrícola... ...la Macarena inaugura la madrugada del Viernes Santo... ...y es una de las protagonistas... ...del momento culmen de la Semana Santa Hispalense. Es una imagen que va vistiendo según la liturgia... ...es objeto de encendidas devociones... ...el prototipo de hermandad de barrio... ...alegría, vitalidad... ...esa vuelta de la hermandad... ...sobre las once, diez y media de la mañana... ...es auténticamente fabulosa... ...prácticamente es... ...una estampa de los años treinta... ...o del siglo, principios del siglo XX... ...ver esa muchedumbre, ¿no?... ...detrás de la señora... ...ya sin orden ni concierto... ...esa marcha una detrás de otra, ¿no?... Esa noche, sus fieles se agolpan alrededor del arco... ...para verla cruzar... ...es la cofradía que convoca a más nazarenos... ...y tiene el itinerario más largo... ...pasa hasta catorce horas y media en la calle... ...la devoción, puede sentirse en su museo... ...tres plantas de recorrido sentimental y patrimonial... ...y donde se exponen todo el año... ...los pasos tal y como procesionan. Es muy llamativo... ...ver cómo desfilan detrás del paso de la sentencia... ...una centuria de más de 130 hombres vestidos de armados... ...a mi espalda, el paso de la Virgen de la Esperanza... ...es cargado por treinta y seis costaleros... ...y tiene un peso aproximado de mil ochocientos noventa kilos... ...un manto procesional bordado... ...como puede ser el manto de tisú que estamos viendo... ...suele tener un peso aproximado... ...de setenta, ochenta, incluso cien kilos... ...y unos setenta, ochenta kilómetros de hilo metálico de oro". Nos encaminamos a la encantadora Plaza de San Lorenzo... ...es el corazón del barrio del mismo nombre... ...y rinde homenaje a Juan de Mesa... ...él, esculpió hace cuatrocientos años... ...a Jesús del Gran Poder... ...consagrado como el Señor de Sevilla... ...su basílica circular, al estilo del Templo Romano... ...es sitio de peregrinación continua... ...en la madruga, la gente enmudece con su salida. "...esta es la mayor representante... ...de lo que sería una hermandad de centro... ...una hermandad de silencio... ...de lazarenos no de capa, lazarenos de cola... ...del Señor que porta la cruz de todos los pecados... ...el peso de lo que es la humanidad... ...ver ese paso de Ruy Gijón, siglo XVII... ...de noche, de madrugada... ...y ver la zancada del Gran Poder... ...con un paso especial de los costaleros... ...que parece que anda, es algo que realmente seduce... ...y es quizás el mejor ejemplo del barroco". En estas fechas, Sevilla huele a incienso... ...y sabe a guisos cuaresmales... ...de bares con solera... ...como este ubicado tras la basílica... ...que ensalza la cocina tradicional... ...y que se abrió en 1898, como abacería... ...es paso obligado de hermanos... ...lugar de tertulia, con fotos, vídeos... ...y marchas profesionales. "...las croquetas son siempre de jamón... ...durante todo el año... ...pero los días de vigilia... ...se hacen solamente de bacalao... ...son unas croquetas muy suaves de bechamel... ...y cruyentes por fuera... ...es una explosión de sabor en la boca... ...concretamente las espinacas... ...las hacemos con nuestra receta... ...las que hacía mi madre en mi casa... ...echamos después de hervirla y resfreírla... ...en el aceite de oliva... ...un majado con pan frito... ...ajos, comino y pimentón dulce... ...y nos retrotraen a esas espinacas... ...que comíamos yo por lo menos desde chico". El aroma azar de los naranjos... ...nos guía hasta la plaza de Jesús de la Redención... ...donde se levanta un seductor corral de vecinos... ...del siglo XVIII... ...hoy transformado en hotel... ...es uno de los numerosos y variados alojamientos... ...que permiten al viajero tener a mano... ...los principales enclaves semanas anteros... ...incluso sin moverse de ellos... ...en la azotea de este edificio... ...que gira en torno a varios patios... ...casi se tocan los tejados... ...de la vecina iglesia de Santiago... ...sede de la Hermandad del Beso de Judas. El lunes santo yo creo que probablemente... ...sea uno de los días más importantes del hotel... ...hay muchísimo ambiente... ...todo el mundo se prepara para poder ver la procesión... ...normalmente sale sobre las tres de la tarde... ...es muy, yo diría que es mucho más emocionante... ...por la noche, sobre las once... ...es de Santa Catalina, se mete por Santiago... ...y llega, justo nos mira a nosotros ¿no?... ...entonces en alguna habitación que tenemos... ...con un balcón muy bonito... ...normalmente viene una saetera... ...y le canta, pues una saeta... ...que es muy típico también de esto... ...la plaza se queda totalmente oscura... ...solamente se... ...iluminada por los cirios... ...y es muy, muy, muy impresionante". A pocos metros... ...en la Plaza Ponce de León... ...presenciamos un ensayo de la Escuela de Saetas... ...de la Hermandad de la Sagrada Cena... ...de las primeras que hubo en España. Uno, dos y tres... ...o la saeta al cantar... ...por ejemplo Joaquina... ...vamos a hacer una salida de carcelera. Las clases se imparten en la iglesia... ...de Nuestra Señora de Consolación... ...que fue convento de frailes franciscanos... ...aquí, los aficionados al género... ...aprenden esta forma de rezar cantando. Nuestros pasos nos conducen ahora... ...hasta el barrio de la Alfalfa... ...donde está la Iglesia del Salvador... ...con la popular borriguita... ...protagonista del Domingo de Ramos. El templo que fue mezquita... ...el segundo templo cristiano en importancia... ...un lugar simbólico... ...punto de encuentro, paso de hermandades... ...la famosa rampa de los niños... ...y finalmente aquí tenemos al maestro... ...Juan Martínez Montañez... ...es el que crea el estilo de... ...la Escuela de Imaginería de Sevilla... ...nace en 1568 en Alcalá la Real... ...y muere en la Sevilla de la Peste... ...la Piedad, los hospitales, la Semana Santa... ...se convierte en un icono a partir de aquel momento. Tradicionalmente, entre el Domingo de Ramos... ...y el de Resurrección... ...el centro es un hervidero de público y cofradías... ...todas tienen un tramo en común... ...la Carrera Oficial, que empieza en la Campana... ...en este punto, hay que probar... ...un dulce clásico de la Semana Santa... ...las Torrijas. Entramos en una confitería emblemática... ...por sus productos y por su valor patrimonial. Llevamos abierto desde 1875... ...yo soy ya la cuarta generación... ...y respeta la imagen que ha tenido toda la vida... ...son azul ojo de mensaque... ...toda la carpintería de caoba, cristales curvos... ...la yesería pues está bastante trabajada... ...nosotros el miércoles ceniza... ...el escaparate lo cambiamos totalmente... ...ponemos nuestros los pastos en miniatura... ...nacernos bomboneras... ...y bueno, es la época en que vendemos... ...las Torrijas y los Pestiños... ...el único proceso de hacer las Torrijas... ...es el enmelado, es como se llama... ...y es cuando, bueno, pues con... ...un poco de la miel que esté temperada... ...se le da con una brocha... ...a superficie de la Torrijas... ...para que quede bien brillante y jugosa". En este punto comienza la conocida calle Sierpes... ...salpicada de más negocios familiares centenarios... ...como la firma de bordados... ...más antigua de Sevilla... ...es un escaparate al mundo... ...de una costumbre muy arraigada... ...en las celebraciones andaluzas... ...vestir de mantilla... ...aquí, asesoran sobre el uso de esta prenda... ...acorde al protocolo. Es un trabajo totalmente artesanal... ...se tarda unos dos años... ...en hacer una pieza de esta índole... ...y alcanza un precio de 4.500 euros... ...la peina... ...se pone con dos peinecillos... ...encontrado... ...y uno delante... ...y hay que coger... ...y... ...encarar las puntas... ...para encontrar el centro de la mantilla... ...que iría a la altura de la nariz... ...a la altura de los peinecillos... ...un broche... ...y por delante pues se frunte... ...continuamos el trazado de la carrera oficial... ...por la Plaza de San Francisco... ...y la Avenida de la Constitución... ...que en la Semana Grande... ...están flanqueadas de sillas y palcos... ...completando así... ...lo que sería la estación de penitencia... ...en la catedral gótica... ...más grande del mundo. La Puerta de San Miguel... ...y la Puerta de Palo... ...marcan... ...el canon... ...del tamaño del paso... ...ningún paso puede ser... ...más grande... ...que estas puertas... ...hace que se adapten... ...muy bien... ...a lo que es el dédalo urbano... ...de la ciudad de Sevilla... ...callecitas estrechas... ...como placentines... ...calle Águilas... ...hace que los pasos de Semana Santa... ...tengan... ...un especial encanto... ...un especial embrujo... ...como decían los viajeros románticos". Frente a la catedral... ...una de las calles gastronómicas... ...de la capital por excelencia... ...es Mateos Cago... ...ideal para tomar... ...entre paso y paso... ...un refrigerio... ...en torno a un bacalao con tomate... ...o unas papas aliñas... ...en esta pequeña taberna... ...pegada a la parroquia de Santa Cruz... ...se restan los días... ...para la Semana Grande. "...nace... ...un miércoles de ceniza... ...con las ganas de disfrutar... ...de la gente... ...que rodeamos las hermandades en Sevilla... ...venimos a hablar de la Semana Santa... ...de lo que conlleva esto... ...los pros, los contras... ...el consejo... ...tú sales, la mía... ...mis vieja está más bonita... ...la tuya... ...hay que ver la candelería que le ha puesto... ...en fin... ...tentamos de arrimarnos a Dios... ...lo máximo posible. Atravesamos el arco del Postigo del Aceite... ...uno de los accesos de la antigua muralla árabe... ...para dejar atrás... ...la margen izquierda de la ciudad... ...y cruzamos el río Guadalquivir... ...por el puente de Isabel II... ...un hito que no debe faltar... ...cuando se admiran las hermandades de Triana... ...en este barrio... ...se hallan algunos de los talleres... ...que dan fe de la previvencia... ...de la imaginería... ...desde el renacimiento... ...hasta nuestros días... ...hay técnicas que te transportan... ...totalmente al siglo XVII y XVIII... ...como es por ejemplo... ...la técnica del estofado al temple... ...se aplica una pintura... ...que está hecha con huevo y pigmento... ...que es totalmente artesanal... ...y una vez que esa pintura está seca... ...pues se va rascando... ...sacando el dibujo en oro... ...que tú quieres reflejar... ...imitando un bordado... ...la misión que tiene... ...la escultura imaginera... ...es que sirva digamos... ...de transmisión o de vínculo... ...entre lo divino y lo terrenal. Reciben encargos de particulares y galeristas... ...aunque sobre todo de parroquias y hermandades... ...como la Esperanza de Triana... ...nuestra última parada... ...en este viaje a través de los siglos. Ver la Esperanza de Triana por la calle Pureza... ...un deleite para los sentidos... ...lanzan los vecinos petaladas inmensas... ...por supuesto ver la hermandad reflejada en el río... ...verla desde el Muelle de la Sal... ...o desde la calle Betis... ...de todo el cortejo... ...el Cristo de las Tres Caídas... ...con ese movimiento que dan los corsaderos... ...único en Sevilla, diferente, singular. Es la cofradía... ...más veterana de esta barriada genuina... ...su historia se remonta al siglo XV... ...ligada a los gremios de ceramistas y pescadores... ...la Capilla de los Marineros... ...es su sede desde el siglo pasado... ...aquí se puede contemplar... ...el rico juar de esta hermandad... ...inspirado en gran medida... ...en la famada cerámica trianera... ...y que luce brillantemente... ...esta imagen icono de referencia. En Semana Santa... ...Sevilla es pura pasión y misterio... ...su gran atractivo turístico... ...se amplifica con el profundo canto de una saeta... ...sus rituales gastronómicos... ...y el fervor que acompaña... ...a las tallas más veneradas... ...obras históricas... ...de la escuela imaginera... ...más importante del país... ...es religión... ...pero también un espectáculo sensorial y etnográfico... ...una exhibición de artesanías... ...que conecta con la idiosincrasia de esta ciudad... ...que por unos días... ...viaja al pasado... ...y se para en el tiempo.